Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca necesitas para ganar partidos para llegar al stand bien, lo mejor que se pueda. Me siento bien, gracias a Dios, físicamente me siento bien, mental, emocionalmente, me siento muy bien también, gracias a Dios, y bueno, vamos a tratar de terminar esta temporada y con el favor de Dios ya veremos lo que venga, pero yo creo que estamos al final de mi carrera, casi para culminar mi carrera, yo creo que estamos pensando en eso. Bueno, yo creo que eso es la gente, la que dice, la que habla de uno, la que da el premio a todos los aficionados, y yo estoy consciente de lo que he hecho en mi carrera, que pocos shorts lo han hecho, pero yo creo que los récords están para romperse, entonces ojalá y venga uno mejor, y que haga más que lo que he hecho yo, y estoy agradecido con todo lo que me ha dado el béisbol, y estar tranquilo, consciente de lo que viene. Bueno, yo creo que nunca termina de aprender uno, siempre, cada día está aprendiendo, no te puedo decir, ya lo sé todo, o no me falta nada, yo creo que día con día se va aprendiendo cosas nuevas, yo nomás lo que te puedo decir es que nunca termina uno de aprender. Bueno, siempre yo les he dicho que saludarlos, siempre es un honor saludar a toda la gente bonita que nos apoyó, que me apoyó en lo particular, y que apoya al béisbol, y que apoya a Diablo Rojo del México, que apoya a Guerrero, o sea, a todos los equipos, a su jugador favorito, un gran saludo, y que Dios los bendiga. Nada, dándole las gracias a Dios y al equipo de Oaxaca, les esperen una vez más, bien contento, ya que me siento como en mi casa, ya, de esa fanaticada, que la amo mucho, me hacen sentir como que estoy en mi casa, y me da un tremendo calor, y nada, le agradezco de verdad, de corazón, y nada, me siento bien contento, y dando las gracias a Dios por volver una vez más aquí. Estaba en el equipo de Kansas City, estaba para allá, para Kansas, y nada, volví aquí, me llamó el tiburón, y claro que acepté, porque tú sabes que me llevó un recuerdo bonito, y espero en Dios que se repite este año también, pero que sea ahora con el campeonato. Tú sabes que esto es béisbol, hasta los yanquis, que son los yanquis, pasan por malas rachas, pero, y nada, las cosas van a cambiar, que nos sigan apoyando, todo el juego depende del amor y lo que los fanáticos nos den, eso les vamos a tratar, les vamos a dar un tremendo show, para que se vayan contentos a la casa, y más que más si es la victoria, a jugar un no 100, un 200%, y que para que mis fanaticadas tan bellas, que nos sigan apoyando, y que sigan viniendo a apoyar a nosotros. Gracias. 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 Gracias.